Bien, condiciones del tiempo para este día viernes. Veamos, habíamos adelantado que el cielo ha amanecido un poco nublado, pero esto quiere decir que tendremos probabilidades de lluvia a lo largo de este fin de semana, o al menos de este viernes 23 de octubre. Pues alcancemos a ver la claridad y lo despejado que encontramos en el sector centroamericano, al menos en las últimas horas. Sin embargo, y como siempre, hay que prestar atención a lo que se viene formando en este sector del océano Atlántico, de la zona del Caribe, que se desplaza siempre en este sentido de este a oeste, de este a oeste. Y tenemos formaciones de sistemas que podrían, o posibles formaciones que podrían generar condiciones y afectar a nuestro país en las próximas horas. Tomando en cuenta que zona de convergencia la tenemos alejada, no la tenemos en este momento tan cerca de nosotros en el Pacífico, pero siempre también influye mucho lo que pasa en este sector. Es probable que tengamos una mañana de poco a medio nublada, como estamos viendo hasta esta hora, y que vaya despejándose el cielo a medida avancemos. Pero entrada la tarde y la noche entrarán las probabilidades de lluvia, tal cual vamos a ver en el gráfico que le vamos a mostrar a continuación para este día viernes. Justamente aquí está, probabilidad de lluvia para este día con 28 y 19. El fin de semana nos pintan lo mismo, sábado, domingo y lunes también, con las mismas condiciones. Probabilidad de lluvia, así que tómenlo en cuenta, no hay que descartar. Esto no se está diciendo, no nos dice exactamente, mire, va a llover a tal hora, en tal lugar. Esto es bien difícil predecirlo y pronosticarlo, incluso para los expertos, los que estudian meteorología, los especialistas. Pero con las herramientas tecnológicas uno puede guiarse y llegar, usted lo puede hacer también, seguramente a la hora de revisar pronósticos, de revisar aplicaciones, de revisar páginas de satélites y demás, uno puede llegar a la comprensión también de que todas estas son proyecciones y por lo tanto no hay que descartar las probabilidades de lluvia cuando mencionan hay posibilidades de lluvia. Queremos decir con esto, entonces, que tome las precauciones del caso. La forma, parece más práctica decirlo, es no descarte, que no se descartan lluvias para este día viernes y para el fin de semana. Tómalo en cuenta para que usted esté preparado y no lo tomen sorprendidos las precipitaciones o las lluvias que teníamos este día.